La provincia de Panamá Oeste ya tiene su representante. La estudiante Maricarmen Paraona, del Centro Bilingüe Vista Alegre, se alzó con el primer lugar de la final regional de Panamá Oeste del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros 2016. La gran final se realizará el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayancey de Atlapa, en vivo, en una gran cadena de radio, televisión e internet.